Coloca entonces la mano izquierda atrás, la mano derecha cruzada, eleva el pecho y torsiona hacia el lado izquierdo. Vuelves, respira profundo, exhala y comienza entonces a girar hacia el lado izquierdo. Estamos en posición fácil, con las piernas cruzadas. Si esta postura no es cómoda para ti, recuerda que puedes colocarte en otra que sea confortable. Céntrate. Vuelve, estira las manos y los brazos hacia arriba, agárrate la muñeca izquierda con la mano derecha. Estira hacia arriba y luego trae ese brazo hacia el lado derecho, hundiendo tu abdomen. Mantén. Vuelve. Cambia. Hacia arriba y luego hacia el lado. Relaja los brazos bajando lentamente. Pega la pera a la base del cuello, inhala. Lleva la pera hacia el techo, exhala. Inhala en el techo. Exhala abajo. Repite. Vuelve. Vuelve. Vuelve a centrar tu cabeza. Inhala. Inclina la oreja derecha sobre el hombro derecho. Hacia la izquierda. Repite. Cierra los ojos para que vayas sintiendo y conectándote con el área que estás estirando. Centra, mira hacia la derecha, inhalas a la derecha y exhalas a la izquierda. Inhalas a la izquierda y exhalas a la derecha. Mantén el ombligo todo el tiempo hacia adentro. Y ahora baja la cabeza y agiro por el lado izquierdo primero. Inhalo atrás y exhalo con la cabeza al frente, abajo. Inhalo atrás y exhalo con la cabeza. Quédate colgando, respira profundo Y comienza a trabajar en sentido contrario Vuelve a centrarte Mantén los ojos cerrados Respira lento, respira profundo Gira las muñecas hacia la derecha Hacia la izquierda Sacude tus manos Y mueve todas las articulaciones de las manos De los deditos Observa cómo están Hacia arriba, hacia abajo como si estuvieras tocando el piano Estiras por delante tuyo Para que trabajen todos los músculos del brazo Hacia arriba Centra y sacude Entrelaza tus manos atrás Junta los homóplatos Hacia atrás, hacia adelante Y observa cómo Ya soltamos bastante nuestro cuello Relaja los brazos Estira las piernas Y cambia el cruce que tenías Coloca las piernas En el nuevo cruce Cambiando Inhala profundo Exhala Volvemos a hacer torsión Porque es distinto hacer la torsión con el cruce Diferente de las piernas Vuelves No, generalmente cruza las piernas automáticamente de una manera Entonces por eso tiene a veces más elongado o más suelto a un lado del cuerpo Vamos a torsión al otro lado Entonces es bueno darse cuenta Y cambiar Esos patrones automáticos que tenemos de movimiento corporal Muy bien Puedes apoyar las plantas del pie en el suelo Inhala profundo y exhala Procura estar bien cómoda sentada Las manos a los lados Vamos a subir tomando aire con las palmas hacia arriba Vamos a retener el aire acá con las manos apuntando hacia el cielo Mientras retenemos el aire vamos a apretar los tres candados El primer candado es apretar la musculatura urogenital El segundo candado es entrar el ombligo Y el tercer candado es bajar el mentón Y llevar la pera ligeramente hacia adentro Apretando el paso en la garganta Cerrando la glotis ¿Ok? Entonces vamos a hacer este ejercicio que sirve para Como ya lo contamos en la clase anterior Para equilibrar nuestro cuerpo mental Nuestro cuerpo físico Y nuestro campo electromagnético Entonces Inhala Retienes Exhala por el centro Bajando las palmas Cuando terminas de botar el aire Agárrate las rodillas Y honda el abdomen sin aire Y vuelvo a inhalar Y vuelvo a inhalar ¡Algo! ¡Algo! Y highero ¡Anhala brolamation muy bien! 3 candados exhala hasta vaciarte ponde el abdomen sin aire última vez inhala profundo vuelve a colocarte con las piernas en posición fácil exhala por la boca mantén tus ojos cerrados y comienza a inhalar lento y profundo solo por la nariz mantén los pulgares y los índices juntos y tus ojos cerrados observa el flujo de tu respiración acompaña el aire cuando entra y acompáñalo cuando sale se consiente del espacio que ocupa tu cuerpo se consiente del espacio que ocupa tu cuerpo haz breves pausas cuando terminas de inhalar y breves pausas cuando terminas de exhalar siendo consciente se consiente del centro de tu pecho y del latido de tu corazón inhalas lento, inhalas profundo inhalas lento, inhalas profundo con la atención con la atención en tu corazón sonríe y trae a tu corazón a todas las personas que tú amas a todas las personas que tú sientes que te aman inhalas lento, inhalas profundo recuperando ese amor en tu corazón junto las manos, tráelas al centro de tu pecho, coloca la izquierda abajo, la derecha arriba y junta los dedos pulgares Trae el mentón hacia abajo Sentimos el calor Que se está irradiando desde el centro de nuestro pecho Y nos conectamos con el amor más grande que hay dentro de nosotras Y nos traemos hacia la palma de nuestras manos En donde encerramos, metafóricamente, el planeta Tierra Y toda la vida que hay aquí Irradiamos desde nuestro corazón este amor Que circula desde nosotros hacia la Tierra Y desde la Tierra hacia nosotros Y desde aquí Lo irradiamos hacia todo y hacia todos Agradeciendo la bendición de estar vivas Y la capacidad maravillosa de sentir Enviamos este amor hacia alguna persona Que lo necesite en particular Si nosotras precisamos cura Llevamos nuestras manos hacia ese lugar de nuestro cuerpo Que necesitemos curar Y dejamos que esta energía amorosa e inteligente Nos cura a nosotros O se irrade Hacia quien nosotros queramos Beneficiar Namasté Muchas gracias Muchas gracias